...madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar de Fiesta en el Cielo con Alí e Isidra. Con Alí e Isidra. Isidra en el Cielo, sí señores, porque creyó, predicó, confió, esperó y suspiró cuando se fue al Cielo. Yo la vi, yo la vi. Con una confianza que sabía de dónde iba. Y estamos aquí bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora. ¿Quién es? Bueno, en este caso, es Carle Isidra de Brasil. Sí, en Brasil. Esta no está en el Cielo, esta está en el Brasil. Y Isidra en el Cielo, sí señores. Creo firmemente en esa salvación, en ese regalo de Dios. Por eso lo predico, lo confío, lo espero, espero ir al Cielo, sí señores. Y por eso estoy siempre alegre. ¿Por qué alegre? Porque tengo la confianza y la seguridad de la salvación, precioso regalo de Dios. No lo había entendido, lo entendí cuando Isidra me exhortaba con mis explicaciones de la palabra. Muchas veces, muchos momentos bellos prediqué, pero no predicaba la salvación, el crisma, el crisma. ¿Por qué no predica el crisma? Si hay en esa reunión una persona que no tiene sino dos horas de vida y tiene la oportunidad de ir al cielo, de arrepentirse, del Señor recibirle ese arrepentimiento y cómo va a ir al cielo, precisamente porque la misericordia de Dios. ¿Por qué no le predicas el crisma? Eso, de tener la confianza y la seguridad. Entonces, me alentaba por lo que había dicho, pero me exhortaba porque no hablaba de la predicación. Scarlett Isidra, la tenemos ahí, sí, pase adelante, mi amor. Buenos días, bendición, padrecito, ¿cómo estás? Muy, muy contento, muy contento, porque esta mañana me desperté y estaba vivo. Eso es muy, eso es muy importante, eso es un regalo de Dios, de verdad que es un milagro que cada día nosotros experimentamos la gracia de la vida y por eso tenemos que reconocer las maravillas que el Señor nos da a través de la bendición de la vida. Es un milagro. Todos los días son nuevas su misericordia. Estabas hablando de que el regalo de la salvación, estabas diciendo que todos tenemos que estar hablando a tiempo y destiempo de la salvación y decías que mi mamá siempre te exhortaba de que en una predicación podía estar muy bonita, podía ser un mensaje muy bonito, pero siempre tenía que ver el anuncio de esa salvación y recordemos cuando Jesús estaba en la cruz, en ese instante, uno de los ladrones que estaba, uno de los malhechores, los ladrones que estaba al lado de él, él le habla y le dice, le dice que como él siendo un hombre justo, estaba ahí, el otro dijo, no, pero si tienes poder, bájanos de esta cruz, o sea, como que el otro le hablaba con irrespeto, no con esa reverencia, y el otro ladrón al que le decimos, el ladrón bueno, dicen así, en ese momento le robó ese milagro de la salvación al Señor porque lo reconoció, en el último instante reconoció que él era su salvador, que él era de verdad el hijo de Dios y el Señor que le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, o sea que en el último instante robó ese regalo, ese regalo que el Señor nos da a cada uno de nosotros, y es que es verdad, la salvación es un regalo para cada uno de nosotros, y es sencillamente que nosotros recibamos ese regalo, está dado para cada uno de nosotros, pero Dios nos da la libertad de escoger esos dos caminos, el bien o el mal, que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, nos conduzca en nuestra vida, porque él nos da esa libertad, pero está en nosotros en pedirle al Señor, Señor guíame, condúceme, para que él pueda actuar en mi vida, y solamente cuando yo le pido al Señor, le digo al Señor, es que él va a conducir mi vida y le dejo actuar, y grandes obras va a hacer el Señor en mi vida, cuando yo le permito y le doy ese permiso, el Señor es un Dios de misericordia, pero de libertad, también. Pero fíjese usted, fíjese usted, Scarlett Isidra, que está ahí en ese momento representado el mundo, ¿no? El mundo, el ladrón que no reconoce, desafía al Señor, y él dice palabras impropias, y hace daño en su conversación con el Señor, pero el Señor no se defiende, y el otro ladrón representa al mundo que reconoce al Señor, o sea, cuando nosotros reconocemos al Señor, cuando nosotros confesamos con nuestros labios que Jesucristo es nuestro Señor, mire qué diferencia tan grande, ese es el mundo, así estamos en este mundo, entonces el ladrón desafió al Señor, y dijo palabras impropias, y bueno, Dios mío, cuántas cosas dijo, y el otro dijo, la inspiración, Dios mío, Señor, esa inspiración tan grande que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, y la inmediata respuesta del Señor que es para ti que estás escuchando este momento, por eso no tienes que tener miedo de ninguna manera, y qué fue la respuesta inmediata, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, hoy es el día que usted va a recibir la liberación de esa mente que la tiene llena de miedo, de temor, de influencias malignas, de flechas incendiarias del enemigo, desafíos del enemigo que te ha hecho entender y comprender cosas que cree que son de Dios, inclusive religiosas, cosas religiosas, muy religiosas, uy, Dios mío, cómo así, sí, Señor, porque cuántas veces, mire, 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 cuántas veces rezamos el rosario así, Santa María, Madre de Dios, roga señora por nosotros pecadores, voy a rezar rapidito porque voy a hacer el oficio ahorita, me voy a hacer el oficio, eso es religión, no es lo mismo que tú digas, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Esa es una oración que está confiada plenamente en que la Virgen va a tener mucho que ver en ese momento cuando nosotros le decimos, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo y precisamente por eso es que nosotros cuando, cuando rezamos el rosario es una oración tan sencilla y tan perfecta porque nos centra en la oración que es lo que más nos cuesta porque muchas veces cuando estamos orando nuestra mente se va para todos lados, nos llegan pensamientos, nos llegan ideas, nos llegan cosas y cómo es difícil centrarnos, enfocarnos. Bueno, Angie Varela está ahí en la música y quiere poner, colocar una música, mire la inspiración que tiene Angie, por favor, vamos a escuchar la inspiración que el Espíritu Santo le da a Angie y escuchamos un tema musical y volvemos y es Carly Sidra. Martín Barberde tiene mucho que hablar de precisamente cuando despide, nada menos que un ser querido, uy Dios mío, despidió a su hijo, tremendo. Bueno, nosotros necesitamos estar en este entusiasmo de saber que no tenemos miedo de ninguna manera de la partida de esta dimensión. Vamos a pasar a la dimensión en el Espíritu. Esa es una dimensión muy especial. Es Carly Sidra en este momento nos deleita con la experiencia. Bueno, ¿cuántas experiencias ha tenido Es Carly Sidra? Ah, pase adelante. Estábamos compartiendo por eso que estábamos hablando del regalo, ¿no? Como decía algo en la canción que es un regalo de Dios, el Señor nos ha dado la salvación como un regalo, pero muchas veces nos cuesta centrarnos, estábamos hablando de que la oración del Rosario, que a nosotros nos cuesta centrarnos en la oración, en esa oración, en esa dimensión del Espíritu. Que somos muy religiosos. Sí, sí, entonces nosotros necesitamos vivir a esa dimensión que es buscar la presencia de Dios día a día, centrarnos, porque cuando estamos en oración nos dispersamos, entonces para nosotros centrarnos necesitamos pedir esa gracia del Espíritu Santo, sí, que es el que nos centra en el aquí y en el ahora, porque muchas veces nosotros nos quedamos pensando en tantas cosas que no nos llevan a nada. Y nos decía aquí cuáles son los tres prodigios que el Espíritu Santo obra en la persona, o sea, si yo empiezo a pedir la gracia del Espíritu Santo para yo tener una comunión, un crecimiento espiritual, yo necesito entender cuáles son los tres prodigios que el Espíritu Santo obra en las personas. El Papa San Gregorio, en nombre de la Iglesia Católica, enseña que el Espíritu Santo, en nombre, en las almas, perdón, que el Espíritu Santo obra en las almas de sus devotos tres grandes prodigios. Vamos a tomar nota con esa información tan bella. Entonces repito, el Papa San Gregorio, en nombre de la Iglesia Católica, enseña que el Espíritu Santo obra en las almas de sus devotos tres grandes prodigios. Primero, en el entendimiento. Segundo, en el corazón y tercero, en la voluntad. Primero, en el entendimiento. En el entendimiento. Ajá. Segundo, en el corazón. En el corazón. Y tercero. Corazón. Y tercero. Y tercero. Ajá. En la voluntad. Voluntad. Entonces, vamos a entender un poquito que estamos también con el tiempo, no sé hasta qué hora tenemos el tiempo hoy. Ajá. Voluntad. el primero, en el entendimiento. Ajá. Llega al cerebro y lo convierte en luz. Llega al cerebro y lo convierte en luz. Oigan, están tomando nota. El Papa San Gregorio. Ajá. Y habla de tres manifestaciones. Primero, el entendimiento. Después, llega al corazón. Ajá. Y después, llega a la voluntad. Y tercero, la voluntad. La voluntad. Fíjense el orden que tiene. Primero, llega al entendimiento. Por eso, también es importante que nosotros, nuestra mente, también, el Señor obra en nuestra mente. Claro. Primero, llega al entendimiento. Claro. O sea, si tenemos nuestra mente, no nos llega la palabra por más de poder. La palabra tiene mucho poder. Por eso, repetimos muchas veces aquí que nosotros tenemos que dejar la oportunidad de que Dios Padre piense en mí. Piense, 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 el pensamiento. Dios, Hijo, hable en mí. Ni siquiera por mí. No, no, no. En mí va a hablar. Y Dios Espíritu Santo va a actuar en mí. Por eso, no sé, no sé, escandalicen de que en un momento dado nosotros oramos por un enfermo y ponemos las manos y se sana. Dios mío, ¿qué sucede? Hay una manifestación del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso no lo tenemos nosotros que explicarlo. Eso es lo que tenemos que hacer precisamente tener la oportunidad de dejar que yo sea utilizado por el Señor. pero el Papa San Gregorio nos está dando con, bueno, pues, en la, en la torre, vamos a decirle así. Ajá. A ver. Entonces, en el entendimiento, vamos a tomar nota en eso. Llega, en el primero, llega al cerebro y lo convierte en luz. Amén. Ilumina el entendimiento, nos llena de inteligencia para comprender las cosas espirituales. Fíjense, llega al cerebro y lo convierte en luz. O sea, ilumina el entendimiento, nos llena de inteligencia para comprender las cosas espirituales. Por eso es que nosotros somos, somos un todo. Nosotros no podemos decir, no, es que nuestra mente no nos sirve para reconocer las cosas de Dios. Sí, porque si nosotros no estamos en un equilibrio en nuestra mente, nosotros por más que nos hablen de la palabra de Dios, si nuestra mente no funciona, pues no, 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 esa persona no puede recibir esa palabra y el Señor pues obra, ¿no? Maravillas y el Señor en su misericordia, pero tenemos que entender que el Señor primero llega a nuestro entendimiento, entonces llega al cerebro, lo convierte en luz, o sea, ilumina el entendimiento, nos llena de inteligencia para comprender las cosas espirituales. Para comprender. Los apóstoles para comprender las cosas espirituales. Dice, los apóstoles eran gente ignorante y cuando recibieron el Espíritu Santo se volvieron tan instruidos que la gente se admiraba de oírlos hablar. Les pasaba como al que está en un templo oscuro en la iglesia, no aprecia sus obras de arte, pero si viene alguien y encienda la luz, ve todas las maravillas que hay allí. Qué bueno. ¿Entiendiste? Muy bien. ¿Entiendiste Méndez? ¿Entiende Méndez o le explico Federico? Sí, entonces, ajá, entonces, fíjate, entonces, primero en el entendimiento, en la palabra de Dios, llega primero a nuestro entendimiento, segundo, llega al corazón y lo llena de amor verdadero, segundo, segundo lugar, llega al corazón y lo llena de amor verdadero, los apóstoles eran duros de corazón, Pedro, orgulloso, Santiago y Juan buscaban los primeros puestos y pedían fuego del cielo para que no, para el que no los trataba bien, ajá, o sea que, pero después de recibir al Espíritu Santo, ya no piensan en su propio egoísmo, sino en hacer el bien a los demás, repito, ese, 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 segundo, esta gente, esta gente le gustaba cantar el canto del mundo, que bonita es la venganza cuando Dios no la concede, exactamente, exactamente, estamos en esa, en esa, en esa capacidad de, de, de estar en el mundo y de recibir el mensaje del mundo, por eso necesitamos que el corazón se vuelva a Dios, te doy permiso que entres en mi corazón para que ya no sea yo, sino tú en mí, esa es una, eh, declaración de amor para el Señor. Exactamente, entonces, segundo, llega el corazón y lo llena de amor verdadero, ajá, los apóstoles eran duros de corazón, duro de corazón, Pedro, orgulloso, Santiago y Juan buscaban los primeros puestos y pedían fuego del cielo para los que no los trataban bien, pero después de recibir al Espíritu Santo, ya no piensan en su propio egoísmo, sino en hacer el bien a los demás, y tercero, y ya estamos terminando también, no sé cómo estás ahí de tiempo, no, no viene carro, no viene carro, perfecto, en el tercero, llega, la tercera manifestación o prodigio dice, llega a la voluntad y la vuelve muy fuerte, llega a la voluntad y la vuelve muy fuerte, los apóstoles eran cobardes, todos huyeron la noche del Jueves Santo, y uno lo negó tres veces, los apóstoles eran cobardes, todos huyeron la noche del Jueves Santo, cualquier parecido puede ser pura coincidencia, exactamente, los apóstoles eran cobardes, todos huyeron la noche del Jueves Santo y uno lo negó tres veces, pero después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, ya no tienen miedo a ninguna persecución y cuando los llevan ante el Senado para azotarlos van muy contentos por tener el honor de sufrir por el nombre de Jesús. Por tener el honor de sufrir por el nombre del Señor Jesucristo, eso es cuando nosotros empezamos a negarnos a nosotros mismos, eso sucede cuando el Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para anunciar a los cautivos su libertad, para dar vista a los ciegos, para dar vista a los ciegos y cómo vas a dar tu vista a los ciegos, pues claro, cuando yo le hago ver a una persona que está equivocada, pero no porque me jacto de hacerle ver que está equivocada, sino porque con ternura, con oración y con dulzura puedo llevarle a entender, porque es que para nosotros hablar inclusive con nuestros hijos, cómo puedo yo hacer para que mi hijo me entienda o mi hija me entienda, entonces tiene que haber la manifestación del Espíritu Santo en ese papá que quiere que sus hijos reciban el mensaje y cómo lo recibe, cuando yo no solamente soy capaz de, sino que yo no me canso, mire, perdónenme que yo no hable tanto de mi mamá, pero es que esa era la novia mía, cuando llegaba esa señora, esa señora en su época linda y bella, una mujer muy linda y bella, y llegaba a cantarme a mi habitación, me cantaba y ¿qué hacía? Pues me enamoraba, me enamoraba y entonces cantaba y me cantaba y me cantaba y después me decía papito, ¿por qué no se levanta? ¿por qué se quedó dormido? me reclamaba pero con una dulzura y entonces ¿qué pasaba con el muchachito? Se levantaba, yo no cantaba esa canción pero ahora sí me acuerdo, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor, entonces la alegría del niño, ¿por qué? porque tenía una novia y fue la primera novia y entonces por eso les invito mujeres que enamoren a su niño para que ese niño crezca con una figura femenina bien ubicada ¡Jaleluya! eso es lo que nosotros necesitamos para que tengamos el entendimiento para que tengamos un corazón enamorado y para que tengamos la voluntad de hacer las cosas para agradar a Dios bendito sea por la ternura de verdad que esa es la ternura y por eso es que es comparado el amor el amor de Dios es comparado al amor de una madre entonces la ternura mire mi amor y la ternura y no me canso tampoco de decir esto que no sé si le molesta a usted pero la niña de 10 años que fue capaz de decirme a mí su papá decirme papá yo me quiero casar contigo ¿por qué? era una niña era una niña pero tenía una imagen de figura barronil que es que bueno salió ganando el esposo de 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 Scarlett porque Víctor bueno imagínese usted lo que significa una esposa enamorada de su esposo eso es un regalo de Dios pero ¿cómo se produce eso? cuando nosotros tenemos esa capacidad de entender al Papa San Gregorio vuélvamelo a decir mi amor porque ese mensaje está pero tremendo si el Papa entonces el Papa el Papa San Gregorio nos enseña en nombre de la Iglesia Católica nos enseña que el Espíritu Santo obre en las almas de sus devotos tres grandes prodigios como dijimos hace rato primero en el entendimiento en el entendimiento si nuestra inteligencia nuestro cerebro ahí lo convierte en luz y eso ilumina nuestra vida en el segundo en el corazón en el corazón llega al corazón llena de amor verdadero lo que estamos hablando de la ternura del cariño de la de dice la sabiduría para corregir el amor en un momento dado y tercero en la voluntad o sea que decía que los apóstoles eran unos cobardes pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo recibieron esa esa gracia ese poder esa fuerza de predicar a quien fuera delante de quien fuera con esa autoridad por eso cuando ellos predicaban esos sacerdotes decían y los escribas y todos los que los que los escuchaban decían pero con qué autoridad hablan estos hombres pero si ellos eran no eran los pescadores no eran o sea era gente muy sencilla pero cuando nosotros somos revestidos de la gracia del Espíritu Santo el Señor nos da la sabiduría y qué viene a ser nos recuerda lo que el Señor nos ha enseñado porque nosotros ciertamente durante mucho tiempo hemos escuchado la palabra de Dios porque cuando nosotros vamos a una Eucaristía ¿qué nos leen? ¿qué nos dicen? ¿qué nos hablan? la palabra de Dios pero el Espíritu Santo cuando nosotros le damos permiso por eso es que actúa en la libertad él empieza a recordarnos lo que nosotros escuchamos nos permite vivir una Eucaristía con con esa de verdad con esa fe con ese fervor con vivir cada momento no mirando el reloj porque ya me tengo que ir porque ya ya me van a tener listo lo del almuerzo porque ya no sino que yo empiezo a vivir y y es una riqueza en ese momento porque yo empiezo a adorar yo empiezo a buscar de Dios yo empiezo a buscar de su presencia entonces empiezo a tener un crecimiento que me va a llevar a dar testimonio y vivir una vida diferente en mi familia eso me permite crecer eso me permite a los que me rodean llevar el mensaje de Dios y llevar esa palabra para cada uno de nosotros entonces el Señor viene a recordarnos pero esa fuerza ese poder esa autoridad nos la da el Espíritu Santo no hay otra manera y solamente el Espíritu Santo es el que transforma corazones porque nosotros queremos cambiar a nuestra familia a la fuerza no porque yo le tengo que decir porque este consejo que le voy a decir no nosotros no cambiamos a nadie a nadie de verdad que no cambiamos y los consejos no hacen nada solamente el Espíritu Santo dime y los consejos no hacen nada y yo quiero que tomen nota una niña una niña linda pero linda que se llama Angie que tiene un niño lindo que se llama Luciano Dios mío señor ese Luciano ahora con esa con eso mira la sonrisa la estoy viendo mire en este momento esa sonrisa se la da al niño y el niño va a crecer con la imagen bien ubicada de la novia de la primera novia así que Luciano tiene que tener una ternura una sonrisa una manera de que lo despierte ya no regañándolo sino cantándole y haciéndole ver que tiene que despertarse porque bueno es la hora ya no puede dormir más entonces pero eso eso cuando es un reclamo con dulzura Dios mío señor nunca se va a olvidar y por eso bendito sea Dios porque el señor me me puso en mis manos también la dulzura de una niña que me la pusieron los suegros por hacer por reírse de mí cuando yo tenía niño cuando yo era niño bueno yo se los cuento cada rato no importa que usted lo hayan escuchado ya pero ustedes tienen que entender que al niño se le puede mover el corazón esa gente estaba en ese momento con la niña que había nacido muy contentos porque le había nacido había nacido una muchachita que llamaba Isidra Isidra y de Ñapa le pusieron Isidra de Jesús y me la ponen en mis brazos ya se lo conté a ustedes no importa que la vuelvan a escuchar me la pusieron así en las manos yo tenía siete años y creo que menos de siete años entonces cuando yo miro para todos lados y yo no sé qué hacer con la niña y se ríen de mí se la regalo es suya es suya estaban profetizando y no sabían que después Dios mío cuántos años después este tuve la oportunidad de que el que me puso la niña en los brazos y que se reía tanto se convirtió en mi suegro ¿ah? entonces ¿cómo le parece a ustedes esa experiencia? necesitamos trabajar con los niños para que el niño pueda tener esta experiencia lo que acaba de decir del Papa San Gregorio me da muchísimo gusto de saber que podemos hacer algo por la humanidad en este momento exactamente sí y ciertamente a un gran teólogo le preguntaron cuál será la teología de la que más se va a hablar y en este siglo y entonces él decía pues acerca él respondió acerca del Espíritu Santo o sea es lo que más nosotros vamos a escuchar porque tenemos que aprender y reconocer que la persona que el Espíritu Santo es una persona que es el que nos enseña es el que nos guía es el que nos recuerda lo que el Señor nos ha enseñado es el que nos muestra nuestro pecado nuestros errores nuestras fallas y nos da esa sabiduría para nosotros poder avanzar en la fe entonces con toda reverencia comencemos a hablar y hablarle al Espíritu Santo si él es tu consejero debes aprender a hablarle porque dice ciertamente dice que él es nuestro consejero nuestro consejero nuestro paráclito nuestro abogado es el que nos da la salud de la palabra entonces y el que nos hace y el que nos hace entender que tenemos que despedirnos ay también eso sí cuando ya vi aquí ya es la hora entonces entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor esa gracia de buscar cada día de su palabra le damos gracias a todas las personas que se conectaron hoy con este programa y les pedimos al Señor que nos bendiga a todos en esta semana que sea una semana de bendición bendito sea Dios bueno Dios me la bendiga mi amor te quiero muchísimo y eres muy linda y bueno y gracias a Dios porque usted este entendió que tienes que amar a su esposo con mucho cariño y seguir dándole ternura a los hijos suyos sus hijos y bueno bendito sea Dios por sus hijos que son muy lindos esa hija tuya es María Alejandra es una preciosura fue un momento y me puso orden allá Dios mío Señor no 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 eso es una cosa tremenda Dios mío Señor bueno y me voy porque no hombre no quisiera irme pero ya se acabó este momento despedirme no quisiera pero no encuentro manera bueno hemos estado con la confianza y la seguridad de que la bendición del Dios de Israel ha estado con nosotros o la bendición de Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de 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 que el Señor nos ha regalado aquí en Radio Natividad así que nos vamos nos vamos